Feliz Navidad Feliz Navidad Ros której Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad, 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 Fel Gracias por ver el video.